El Ayuntamiento de Marbella va a acometer la remodelación integral de la calle Tirso de Molina de Nueva Andalucía, que contará con nuevas infraestructuras y un trazado más accesible para mejorar la movilidad peatonal. El alcalde José Bernal ha visitado la zona de actuación acompañado del delegado de la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, Manuel García, y la concejala de Obras Blanca Fernández, y ha destacado que era una obra muy demandada por los vecinos y además se va a acompañar de otras que se llevarán a cabo este año en Nueva Andalucía con un presupuesto de 3 millones de euros. Hoy estamos aquí en Nueva Andalucía, específicamente en la campana para presentar una de las obras más importantes que vamos a llevar este año dentro de los presupuestos de ejecución del Ayuntamiento de Marbella y además una atención especial para Nueva Andalucía. Yo creo que todos sois conscientes, solamente conocer un poco la historia más reciente, de este núcleo de población, manifiesto el abandono en cuanto a atención e inversiones en los últimos años. Desde nuestro gobierno, desde la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, hemos llevado a cabo la decisión de que hay que apostar decididamente por esta barriada. Hay que apostar por este núcleo de población y hay que comenzar a corregir lo que durante muchos años no se ha querido corregir de Nueva Andalucía. Viales importantes, zonas recreativas, zonas de atención y de expansión y también el volverle a dar simbología de calidad de vida a un lugar extraordinario del cual además presumimos como es Nueva Andalucía. Por lo tanto, hace tan solo unos días presentamos una obra importante de la avenida de entrada a Nueva Andalucía y hoy comenzamos también a presentar aquí la ejecución de una obra que ha salido con un presupuesto de licitación de más de un millón de euros que tendrá un presupuesto de ejecución de 811.000 euros y que va a modificar la vertebración central de lo que es la zona de Nueva Andalucía. Era una demanda desde hacía muchos años que nosotros entendemos que es necesario ejecutar y así lo vamos a llevar a cabo. En tan solo unos días se comenzará a levantar las calles, a levantar el acerao, a adecuar una de las principales zonas de Nueva Andalucía que además se va a acompañar con otras obras hasta un total presupuestado de 3 millones de euros en este año 2017 para Nueva Andalucía. Y no solamente se va a quedar aquí, en los próximos años, en los años venideros seguiremos apostando para que Nueva Andalucía recupere, al menos en la estructura, todo lo que en los últimos años ha estado abandonada. Esta obra específica de Atirso de Modrina lo va a explicar el compañero Blanca Fernández, como bien sabéis, además de ser la teniente alcalde primera, la delegada de obras, y también el teniente alcalde de Nueva Andalucía, Manolo García, os explicará no solamente los términos hacia la ciudadanía de la obra, sino también otras actuaciones que vamos a llevar a cabo en la zona. Por su parte, la concejala de obras ha explicado que el objetivo es la renovación del pavimento y que se encontraba deteriorado, así como la reordenación del actual trazado para ampliar el aserado en los tramos donde no se cumplía la normativa de accesibilidad. Buenos días. Bueno, pues con esta empezamos. La segunda gran obra de gran carado aquí en la zona de Nueva Andalucía se lleva a cabo íntegramente con lo que son fondos municipales a cargo del remanente positivo de tesorería. El valor de salida de licitación fue 1.067.000 euros. Al final, el valor de adjudicación ha sido 811.000 euros y un plazo de ejecución en torno a los ocho meses. Con ello, lo que se va a hacer es una renovación casi integral de esta calle. Por un lado, mejorando la movilidad, porque se compone de unas aceras que son muy estrechas en algunos puntos y que no permiten bien la movilidad de las personas y además que se encuentra en bastante mal estado. Con lo cual, bueno, pues renovaremos los pavimentos y en algunos sitios se aumentará el ancho de esta acera. En algunos puntos también se eliminarán jardineras que existen para ganar anchura, no eliminando los árboles. Y sí, con un nuevo modelo, digamos, de alcorque, del que ya es conocido como estos chinos blancos, facilitando precisamente ganar espacio para facilitar lo que es la movilidad. En cuanto a infraestructuras que también se les dotará, bueno, pues se renovarán las infraestructuras del saneamiento, se va a cambiar la red de abastecimiento, sustituyendo estas tuberías antiguas de fiebre cemento por las nuevas, que son ya más modernas. Se habilitará la red de gas, una nueva red de alumbrado público, se mejorará también lo que es la red de alumbrado para las casas, en fin, también mejorar todo lo que son las infraestructuras de telecomunicaciones y, por supuesto, la dotación de lo que sería el mobiliario urbano, mejorándolo todo lo que hay hasta el momento. Como digo, pues bueno, una obra bastante completa, que abarca más de 500 metros, más de medio kilómetro, por así decirlo, y que creemos que va a suponer una transformación importante en esta zona y, además, bastante demandada y bastante importante para todos los vecinos y vecinas de Nueva Andalucía. Es una obra que ahora también el Teniente Alcalde de Nueva Andalucía nos va a remarcar la importancia que tiene, pero que desde el primer momento también que ellos llegaron aquí demandaron como que era prioritaria para esta zona. Asimismo, el delegado de la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía ha señalado que esta actuación es fruto de ese trabajo desarrollado del pasado año, poniendo los cimientos para que estas obras sean una realidad. Buenos días, como siempre agradecer la presencia de los medios de comunicación. Bueno, como han dicho el alcalde y la delegada de obra, es una nueva obra que presentamos hoy, junto con la avenida Miguel de Cervantes de la semana pasada. Y esto, pues ya, como decíamos, hemos repetido en muchas ocasiones, comienza a dar el fruto de ese trabajo que durante el año 2016 hemos estado trabajando, realizando esos cimientos para poder ver hecha realidad estas obras. Porque tenemos que recordar que, junto con el abandono de la zona durante años, pues cuando llegamos a la Tenencia de Alcaldía, llegamos al ayuntamiento, no existía prácticamente ningún proyecto, ninguna idea para realizar obras en Nueva Andalucía y ninguno en la zona de la Campana. Entonces, lo primero que nos pusimos es a redactar proyectos, a hacer peticiones con las principales demandas de los vecinos y que entendíamos que eran prioritarios, marcar las prioridades y hoy empezamos a ver esos frutos. Dentro de lo que es la obra de esta calle, es otra de las calles principales de la Campana, como bien ha dicho Blanca, con más de 500 metros, que va desde la entrada por el puente de San Pedro hasta lo que es la conexión con Miguel de Cervantes. Vamos tejiendo esa red de calles, unificando, como decíamos anteriormente, el ornamento público visual para que todo vuelva a recuperar esa armonía, para que todo esté con el mismo tipo de pavimento y una continuidad en las distintas zonas de la Campana. Aquí, como han dicho ellos, pues acometemos una obra de calado, importante, no solo actuando en lo visual, sino también, como se suele decir, en las tripas, en el interior, que es importante ir cambiando también el interior de las calles como venimos haciendo en las distintas obras que vamos realizando a lo largo de toda Marbella. No nos podemos quedar solo en la superficie, es necesario modificar la red de pluviales, la red de abastecimientos, telecomunicaciones, electricidad, cambiar todo lo que no se ve, lo que está debajo de nuestros pies, pero que tan importante es para que todo funcione correctamente. Y con ello lo hacemos aquí en esta obra. Decimos que también otro de los objetivos que se marca esta obra es mejorar la accesibilidad de las calles, que sean fáciles de transitar por nuestros vecinos, que podamos ampliar aceras en aquellos lugares donde sea posible, eliminar barreras arquitectónicas para que tanto personas con movilidad reducida, personas mayores y familias con los carritos de los niños tengan una zona, en la zona de la campana, sea fácil de pasear y invite a salir y vivir nuestras calles. Ha dicho el alcalde, la apuesta por la zona de Nueva Andalucía, especialmente la zona de la campana, de este equipo de gobierno está clara. Con estas dos obras tenemos más de 1.200.000 euros en solo dos obras y que a lo largo de los próximos días seguiremos anunciando actuaciones en este plan que tenemos diseñado hasta llegar a esos 3 millones de inversión a lo largo de este año. Como ha dicho el alcalde, no nos quedamos aquí. Ya seguimos preparando y somos muy persistentes con la delegación de obras exigiéndole nuevos proyectos para que el año 2018 también venga cargado de proyectos y que en estos cuatro años de legislatura le demos la vuelta a la campana y la pongamos, intentemos ponerla en el lugar desde donde nunca debió salir debido al abandono de los distintos equipos de gobierno. Por mi parte, pues poco más. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues se lo resolvemos. ¿Ocho meses de ejecución? ¿Empiezan, me imagino, que ellos ya? Empiezan, en teoría, el lunes. Está programado que empiece la obra. En principio está proyectado en dos tramos, o en varios tramos. Y la idea de, con la ejecución de la obra, todos entendemos que las obras son molestas. Intentar, pues, molestar lo menos posible.